Señor mi Dios Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar el sol, el sol es un ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Cuando recuerdo del amor divino Que desde el cielo el Salvador envió Aquel Jesús que por salvarme vino En una cruz sufrió por mí y murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Cuando el Señor me llame en su presencia Al dulce hogar, al cielo de esplendor Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Aleluya, reina es tu poderoso Dios Aleluya Santo, santo, el Señor Dios poderoso Digno eres tú, digno eres tú Tú eres santo, santo El Señor Dios poderoso Digno eres tú, digno eres tú Amén Aleluya Reina es tu poderoso Dios Aleluya Santo, santo, el Señor Dios poderoso Digno eres tú, digno eres tú Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso Digno eres tú, digno eres tú Aleluya 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 Reina es tu poderoso Dios Aleluya 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 Con placer siempre Mi tu querer Haz lo que quieras De mi Señor Mírame y prueba Mi corazón Lávame y quita Toda amada Para que tu ya Sin verdad Mírame y quita Haz lo que quieras De mi Señor Cura mis llagas Y mi dolor Tuyo es su Cristo Todo poder Tu mano extiende Y sana mi ser Haz lo que quieras De mi Señor Que el mundo de Cristo Pueden vivir Pueden vivir Que solo Cristo Pueden vivir Tal como soy Soy de pecador Sin más Confianza De tu amor Ya que me llamas Acudí Cordero de Dios Sobreme aquí 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 Tal como soy Hoy Me acuerdas Perdón Perdón Y alivio Me darás Pues tu promesa Ya creí Podero de Dios Vende aquí Aquí Solo a Cristo Yo le rindo Con el fin de ser de fiel Para siempre Quiero amarle Y agradarle Solo a Él Ya me rindo A Él Ya me rindo Todo Todo Hoy a Cristo Te entrego Quiero ser de fiel Quiero ser de fiel Quiero 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 ser de fiel Quiero Quiero ser de fiel Quiero ser de fiel Prefiero al Cristo que oro y plata Prefiero ser suya que andar en el mar Prefiero a Cristo que cualquier bien Prefiero vivir y a dar solo por Él Más que ser el rey de dominio Subir y vivir en la mala Prefiero a Cristo que solo a Él Que lo que es este mundo da Prefiero a Cristo que abrazos aquí Prefiero ser fiel y tras de Él seguir Prefiero a Cristo que forma mundial Prefiero su nombre por siempre exaltar Más que ser el rey de dominio Subir y vivir en la mala Prefiero a Cristo que solo a Él Que lo que es este mundo da Aleluya Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Aquí esto paso a paso Yo sigo sin cesar Y todas sus bondades Me dan sin limitar Y todas sus bondades Me dan sin limitar Feliz cantando alegre Yo vivo siempre aquí Si él cuida de las aves Cuidará también de mí Cuidará también de mí Cuidará también de mí Santo, santo, santo Dios de gloria y poder Toda la tierra está llena de ti Usana, usana A Cristo nuestro Rey Santo, santo, santo Dios de gloria y poder Toda la tierra está llena de ti Usana, usana A Cristo nuestro Rey La tierra está llena de su gloria La tierra está llena de su gloria Santo, 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 santo Dios de gloria La tierra está llena de su gloria La tierra está llena de su gloria La tierra está llena de su gloria Santo, 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 santo Tu eres amigo Ni gloria Ni gloria Adoración Tú eres santo Digno de Tú eres santo Digno de Adoración Tú eres santo Oh, qué amor Qué denso amor El de mi salvador Oh, qué amor Inmenso amor El de mi salvador Dios desde el cielo al salvador Mandó a morir por mí Por ti murió Por mí murió Dios en mi Carmesí Ven amigo a Jesús Pues se murió Corazón Corazón Y dulce paz tendrás Día fatal vendrá Cuando no habrá lugar La puerta se abrió La puerta se abrió Y tú podrás entrar Más gracia ya no habrá Pues despreciaste hoy Pues despreciaste hoy Acepta pecador La salvación de Dios Más gracia ya no habrá Más gracia ya no habrá La salvación de Dios La salvación de Dios Oh, qué amor Qué inmenso amor Vente mi salvador Más gracia ya no habrá Más gracia ya no habrá Más gracia ya no habrá De paz inundada Vicente ya esté O cubra la unar De aflicción Cualquiera que sea Mi suerte diré Estoy bien Tengo otras Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ya tenga la prueba No me vengo a mi fe Ni mi amor Pues Cristo comprende Mis luchas Mi afán Y su sangre Obrará En mi favor Estoy bien Estoy bien Gloria a Dios Tengo paz Tengo paz En mi ser Gloria a Dios ни de Dios Ni de Dios No me vengo Ignoramente Le Peyor L desta Je Lo Quiero Memor ículo Mi fe entornará a ser feliz realidad Al lío se va niebla veloz Desciende Jesús con su gran majestad Aleluya estoy bien con mi Dios Estoy bien Gloria a Dios Estoy bien Gloria a Dios Tengo paz en mi ser Gloria a Dios